Hola, ¿qué tal están todos? Ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado con los partidos de vuelta de la ronda 1 de los play-offs de la clasificación a la Eurocopa Femenina 2025. De estos equipos, los que han ganado estos partidos se van a enfrentar el 22 de noviembre en partidos de ida y vuelta para ver cuáles son los últimos 7 equipos que van a clasificar a lo que va a ser la Eurocopa 2025. Entonces, República Checa empató 0 a 0 con Bielorrusia. Global 8 a 1 ganó República Checa. Entonces, República Checa está en la siguiente ronda. Ucrania derrotó 2 a 0 a Turquía. En el global, Ucrania derrotó 3 a 1. Está en la siguiente ronda. Finlandia derrotó 5 a 0 a Montenegro. En el global, Finlandia ganó 6 a 0 y está en la siguiente ronda. Polonia derrotó 4 a 1 a Rumanía. En el global, 6 a 2 ganó Polonia y está clasificado a la final de la segunda ronda. Austria derrotó 2 a 1 a Eslovenia. En el global, ganó 5 a 1. Está clasificada la segunda ronda. Austria-Suecia derrotó 8 a 0 a Luxemburgo. Con un global de 12 a 0, Suecia clasifica la siguiente ronda. Noruega derrotó 9 a 0 a Albania. Un global de 14 a 0. Noruega está también en la segunda ronda. Serbia derrotó 4 a 1 a Bosnia y Herzegovina. Por un global de 6 a 3, ganó Serbia y está en la siguiente ronda. Irlanda del norte derrotó 1 a 0 a Croacia. Un global de 2 a 1. Irlanda del norte está en la siguiente ronda. Bélgica derrotó 5 a 0 a Grecia. Un global de 5 a 0 también. Gana Bélgica y se va a la siguiente ronda. Gales derrotó 2 a 0 a Eslovaquia. En el global, 3 a 2. Gales ganó en la prórroga. Ahí, o sea, había perdido 2 a 0. Ahora gana 2 a 0. Se fuera en la prórroga y ahí terminó ganando Gales por 3 a 2. República de Irlanda derrotó 3 a 0 a Georgia. Y por un global de 9 a 0 también está en la siguiente ronda. Escocia derrotó 4 a 0 a Hungría. Por un global de 5 a 0. Escocia también está en la siguiente ronda. Portugal derrotó 4 a 0 a Azerbaiyán. Por un global de 8 a 1. Portugal también está en la siguiente ronda. Pues bueno, todos los equipos que han clasificado el 22 de noviembre se van a enfrentar. Son 14 equipos. Se los van a emparejar en rondas de 7 parejas. Y de ahí van a clasificar los últimos 7 a lo que va a ser la Eurocopa 2025.